Bien, ahora vamos entonces a generar una nueva sesión para generar el master, vamos a ir a cualquier carpeta, en este momento teníamos acá la sesión, vamos a poner entonces una carpeta que diga master, y vamos a generar acá la sesión para masterizar el track que hicimos bounce al final de la mezcla. Tenemos nombre master también, pdfwav4416 y configuración de StereoMix, entonces de esa manera generamos una nueva sesión de trabajo y ahora en esta nueva sesión de trabajo que vamos a poder aplicar todos los procesos necesarios sobre el track Stereo que vamos a importar, vamos a justamente necesitar el track que realizamos el bounce al final de la mezcla. Vamos a importar entonces el archivo, vamos a ir a import audio, vamos a buscarlo, en donde tenemos la bajada que hicimos en la carpeta mixdown, tiempo, vamos a agregarlo, done. Entonces vamos a pedirle que haga una copia así, destination, también que use la carpeta en la cual tenemos el master. Entonces de esa manera estamos importando el track de audio, y ahora vamos a ver que tenemos varias maneras de trabajar, pero lo ideal va a ser que lo apliquemos en una nueva pista, nueva pista, new track, al comienzo, damos ok, y ahora si vemos la ventana. Tenemos en un track Stereo toda la mezcla que ya habíamos realizado, vamos a escuchar, sacamos el click, podemos borrar este track, y ahí ya tenemos. Muy bien, entonces ahora si vamos a comenzar con los procesos de masterización.